Vivo Sin tener consuelo solo, solo cuando sueño se calama mi sed Ay porque entonces, si puedo abrazarte entonces, puedo acariciarte porque solo entonces te puedo tener Eres para mi el mayor castigo, eres decorado de falso papel, para todo el mundo eres viento frío Y agua que tuviera no calma la sed, no calma la sed Ay que serán de tus labios rojos cuando otras caritas los quieran besar Ay que serán de tus amapolas cuando un jardinero las quiera cortar, las quiera cortar Vivo Cautivo de tu amor, sufriendo esta pasión que me va matando Siento llorar mi corazón que abraza de dolor por amarte tanto vivo Sin tener consuelo solo, solo cuando sueño se calama mi sed Ay porque entonces, si puedo abrazarte entonces, puedo acariciarte porque solo entonces te puedo tener Eres para mi el mayor castigo, eres decorado de falso papel, para todo el mundo eres viento frío Y agua que tuviera no calma la sed, no calma la sed Ay que serán de tus labios rojos cuando otras caritas los quieran besar Ay que serán de tus amapolas cuando un jardinero las quiera cortar, las quiera cortar Vivo Caustivo de tu amor, cautivo de tu amor, cautivo de tu amor Con la cara lavada y recién peinada Recién peinada, recién peinada Niña de mis amores, qué guapa estás, qué guapa estás, qué guapa estás Qué guapa estás, qué guapa estás Con tus encantos al natural Qué guapa estás, qué guapa estás Así mi vida, qué guapa estás No te pites en la cara colores artificiales Que los tuyos son bonitos y además son naturales No te pites en la cara colores artificiales Que los tuyos son bonitos y además son naturales Con la cara lavada y recién peinada Recién peinada, recién peinada Niña de mis amores, qué guapa estás, qué guapa estás, qué guapa estás Qué guapa estás, qué guapa estás Qué guapa estás, qué guapa estás Con tus encantos al natural Qué guapa estás, qué guapa estás Qué guapa estás, así mi vida me gusta más Los colores de tu cara me tienen loco perdido Ay, niña de mis amores me están quitando el sentido Los colores de tu cara me tienen loco perdido Ay, niña de mis amores me están quitando el sentido Con la cara lavada y recién peinada, recién peinada, recién peinada Niña de mis amores, qué guapa estás, qué guapa estás, qué guapa estás Con la cara lavada y recién peinada, recién peinada, recién peinada Niña de mis amores, qué guapa estás, qué guapa estás, qué guapa estás Con la cara lavada y recién peinada, recién peinada, recién peinada Niña de mis amores, qué guapa estás La luna va despeinada por entre los limoneros Llorando desconsolada porque no encuentra un lucero Cariño, cariño mío, no hagas caso de la gente Que es más chiquitito el río, que es más chiquitito el río Que el rumor de la corriente Que bonita es la amapola, ayayay Que se críen los trigales, ayayay Más bonita está mi niña, ayayay Cuando a la ventana sale Hoy me han dicho que te diga Que en la era no me llores Que tu llanto las espigas Las está volviendo flores Que bonita es la amapola, ayayay Que se críen los trigales, ayayay Más bonita está mi niña, ayayay Cuando a la ventana sale Cariño, cariño mío, no hagas caso de la gente Que es más chiquitito el río, que es más chiquitito el río Que el rumor de la corriente Que bonita es la amapola, ayayay Que se críen los trigales, ayayay Más bonita está mi niña, ayayay Cuando a la ventana sale Hoy me han dicho que te diga Que en la era no me llores Que tu llanto las espigas Las está volviendo flores Que bonita es la amapola, ayayay Que se críen los trigales, ayayay Más bonita está mi niña, ayayay Cuando a la... Cuando a la ventana sale Cuando a la ventana sale Jugando, jugando, jugando con el fuego me quemaría Jugando, jugando, jugando me dijiste que me quería Todo pasó jugando, pasó jugando, pasó jugando con el amor por medio, pero jugando Todo pasó jugando, pasó jugando, pasó jugando con el amor por medio, pero jugando Tus besos, tus besos, tus besos me borraron el pensamiento Tus besos, tus besos, tus besos me calaron hasta los huesos Todo pasó jugando, pasó jugando, pasó jugando con el amor por medio, pero jugando Todo pasó jugando, pasó jugando, pasó jugando con el amor por medio, pero jugando Las cosas, las cosas, las cosas de tu boca me estremecían Las cosas, las cosas, las cosas tan bonitas que me decían Todo pasó jugando, pasó jugando con el amor por medio, pero jugando Todo pasó jugando, pasó jugando, pasó jugando Con el amor por medio, pero 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 jugando Ante la Virgen Ante la Virgen Ante la Virgen Ante la Virgen Estaba con mi madre, besé a tu niño Con rabia y alegría y con cariño Entre mis brazos yo cogí aquella rosa Entre mis brazos y como un niño chico salí llorando Porque pensaba que aquella criatura Porque pensaba que podía haber sido nuestra Cuando me amaba En el rocío yo te vi un día Yo te vi un día Ibas para la ermita Yo te vi un día Y tú sin darte cuenta yo te seguía En ella entraste Y te fuiste a la Virgen En ella entraste Y tú le diste un beso Y te marchaste Y a tolondrao Y a tolondrao Estuve dando besos Desesperao Recuerdo tu piel de niña Y tus palabras llenas de amor Tu cuerpo era una rosa Que solo el viento lo acarició Tu encanto y tu belleza Volcán de fuego que me arrastró Y entre sabanas de seda Llené de besos tu corazón Una lluvia de caricias Que de seguida paró el reloj Una hora entre mis brazos Como un segundo de duración De nuevo coger mi ropa Y tristemente decir adiós Pero pienso que algún día No habrá cadenas en nuestro amor Una hora de oro Una hora de oro Contigo viví Una hora de oro Una hora de oro Que fui muy feliz Una hora de oro Una hora de oro Que siempre soñé Canela lo que había en ti Canela lo que yo sentí Canela lo que había en ti Canela lo que yo sentí Aquella hora siempre guardaré En lo más hondo de mi corazón Aquella hora por primera vez Conmigo hacías el amor Conmigo hacías el amor Una hora de oro Una hora de oro Una hora de oro Contigo viví Una hora de oro Una hora de oro Que fui muy feliz Una hora de oro Una hora de oro Una hora de oro Que siempre soñé Canela lo que había en ti Canela lo que yo sentí Canela lo que había en ti Canela lo que yo sentí Aquella hora siempre guardaré En lo más hondo de mi corazón Aquella hora por primera vez Conmigo hacías el amor Aquella hora siempre guardaré En lo más hondo de oro En lo más hondo de mi corazón Aquella hora por primera vez Conmigo hacías el amor Aquella hora siempre guardaré En lo más hondo de mi corazón Aquella hora por primera vez Conmigo hacías el amor Aquella hora siempre guardaré En lo más hondo de mi corazón En lo más hondo de mi corazón Aquella hora por primera vez Conmigo hacías el amor María yo te vi bailando Bailando con la puerta abierta María yo te vi bailando Bailando con la puerta abierta Pero María ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si nos ve bailando ¿Qué dirá? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si nos ve bailando ¿Qué dirá? Vamos a ver, señoras Vamos a ver ¿Quién le pone al gato cascabel? Zumba, zumba, zúmbale Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zúmbale Toca la guitarra que yo cantaré María, qué bonita eres Yo no me canso de mirarte Y yo no sé si tú me quieres Por eso no me atrevo a hablarte Pero María ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si nos ve bailando ¿Qué dirá? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si nos ve bailando ¿Qué dirá? Vamos a ver, señoras Vamos a ver ¿Quién le pone al gato cascabel? Zumba, zumba, zúmbale Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zúmbale Toca la guitarra que yo cantaré María, mueve la cintura María, que te están mirando Tu pelo sin querer perfuma María, cuando estás bailando Pero María ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si nos ve bailando ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si nos ve bailando ¿Qué dirá? Vamos a ver, señores Vamos a ver ¿Quién le pone al gato cascabel? Zumba, zumba, zúmbale Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zúmbale Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zúmbale Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zúmbale Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zúmbale Toca la guitarra que yo cantaré Te ofrecen correr el mundo entero Honores y dinero Y amores de verdad Y a cambio me piden un te quiero Y yo me muero, muero Por no poderlo dar Porque estuve viviendo la vida Y no supe engañar ni fingir Y a la gente que amor me pedía Que amor me pedía Le dije yo así Ni se compra ni se vende El cariño verdadero Ni se compra ni se vende No hay en el mundo dinero Para comprar los guerreres De cariño verdadero De cariño verdadero Ni se compra ni se vende El día en que tú me conociste Alegre te pusiste Y yo no sé por qué Y luego te fuiste de mi guía Dejándome una herida Que yo cura no sé Te ofrecieron riqueza y honores Que se gaste lo mismo que yo Y hoy que quieres comprar mis amores Tendré que cantarte la misma canción Ni se compra ni se vende El cariño verdadero Ni se compra ni se vende No hay en el mundo dinero Para comprar los guerreres De cariño verdadero De cariño verdadero Ni se compra ni se vende Bórrame niña de tu vida Bórrame niña de tu vida Bórrame Que a mi cariño Tu cariño no le va Bórrame niña de tu vida Bórrame Que de mis besos Tú ya no te burlas más Mientras yo me consumía Solo por los callejones Tu creces repartía Un puñado de corazones Se acabó Se acabó mi esclavitud Se acabó Se acabó tu voluntad Alguien más guapa que tú Logró llenar de luz Mi amarga oscuridad Bórrame niña de tu vida Bórrame Que a mi cariño Tu cariño no le va Bórrame niña de tu vida Bórrame Que de mis besos Tú ya no te burlas más Hoy que de pesar te mueres Buscas el cariño mío Vete con esos quereres Que tu amor se han repartido Que yo no te debo nada Que yo nada te quite Alguien por el mundo habrá Que no le importe dar Un poco de querer Bórrame niña de tu vida Bórrame Que a mi cariño Tu cariño no le va Bórrame niña de tu vida Bórrame Que de mis besos Tú ya no te burlas más Bórrame niña de tu vida Bórrame Que a mi cariño Tu cariño no le va Bórrame niña de tu vida Bórrame Que de mis besos Tú ya no te burlas más Bórrame niña de tu vida Bórrame Que a mi cariño Tu cariño no le va Bórrame niña de tu vida Bórrame niña de tu vida Bórrame niña de tu vida Rumbera Rumbera A ti te llaman rumbera Porque forma remolinos Cuando mueve tu cadera Rumbera Mujeres de ron y canela A ti te llaman rumbera Con el aire que tiene, que tiene mi niña Que parece que tiene, que tiene mi niña Que tiene, que tiene las alas de la mar Yo tengo una moneda, una moneda, una moneda Donde grabe tu nombre, niña rumbera, niña rumbera Rumbera, a ti te llaman rumbera Porque el aire de tu cuerpo va formando revolera Rumbera, si tú te vas de mi vera Que no te llamen rumbera Con el aire que tiene, que tiene mi niña Que tiene, que tiene, que tiene mi niña Que tiene, que tiene, que tiene mi niña al bailar Que parece que tiene, que tiene mi niña Que tiene, que tiene, que tiene mi niña Que tiene, que tiene, que tiene la sala de la paz Yo tengo una moneda, una moneda, una moneda Donde grabe tu nombre, niña rumbera, niña rumbera Yo tengo una moneda, una moneda, una moneda Donde grabe tu nombre, niña rumbera, niña rumbera Yo tengo una moneda, una moneda, una moneda Donde grabe tu nombre, niña rumbera, niña rumbera Yo tengo una moneda, una moneda, una moneda Donde grabe tu nombre, niña rumbera, niña rumbera El que firma es el que pierde El que firma es el que pierde Ay, eso mismo me ha pasado Serrana, por yo quererte Y me tocó, me tocó perder Y me tocó, me tocó de amar Y me tocó, me tocó sufrir Y me tocó, me tocó llorar Y me tocó, me tocó perder Y me tocó, me tocó de amar Y me tocó, me tocó el sufrir me tocó sufrir, me tocó llorar, yo no te pido de que tú me quieras, que solo quiero pedirte un favor, darle yo mi apellido, darle yo mi apellido, a ese niño de lobo, y me tocó, me tocó perder, y me tocó, me tocó de amar, y me tocó, me tocó sufrir, y me tocó, me tocó llorar, y me tocó, me tocó perder, y me tocó, me tocó de amar, y me tocó, me tocó sufrir, me tocó sufrir, me tocó llorar. Con mi pena toita las noches, sin dormirme por ti compañera Y una fuente de amargura, sale de mi pecho afuera Y me tocó, me tocó perder, y me tocó, me tocó de amar Y me tocó, me tocó sufrir, y me tocó, me tocó llorar Y me tocó, me tocó perder, y me tocó, me tocó de amar Y me tocó, me tocó sufrir, y me tocó, me tocó llorar Y me tocó, me tocó perder, y me tocó, me tocó de amar Y me tocó, me tocó sufrir, y me tocó, me tocó llorar Y me tocó, me tocó perder, y me tocó, me tocó de amar Y me tocó, me tocó sufrir Bordadora que bordas primores en la luna de tu bastidor Va llenando con miles de flores la solanda y el fino crepón Si pudiera bordar tu amor en la torre de mi corazón De mis venas te diera colores más radiantes que rayos de sol Si yo tuviera la llave donde guardar las joyas que bordas Si yo tuviera la llave viviría guardando la gloria Si yo tuviera la llave de la puerta de tu habitación Si yo tuviera la llave del escollerón de tu corazón Son tus manos palomas de plata sobre el lienzo de fino blanco Pajarito bordado le canta a tus dedos de nardos en flor Las estrellas se van a asustar la envidiosa de tu bastidor Porque el brillo que tienen bordada no lo tienen en su resplandor Si yo tuviera la llave donde guardar las joyas que bordas Si yo tuviera la llave viviría guardando la gloria Si yo tuviera la llave de la puerta de tu habitación Si yo tuviera la llave del escollerón de tu corazón Que tienes niña bonita Que al verte niña bonita Toita, niña toita Mis penas desaparecen, ay mi niña Que tienes niña bonita Las rosas de tus mejillas Que tienes niña bonita Que todo me sabe a poco si no tengo tu calor Que será, será Lo que tú tendrás Niña bonita Que será, será Lo que tú tendrás Que no puedo ya quitar de mi mente tu resplandor Que será, será Lo que tú tendrás Lo que tú tendrás Que será, será Lo que tú tendrás Pequeña mía Que ni azul me parece el mar Ni en el cielo calienta el sol Ni los campos lucen igual Si me falta tu amor Que ni azul me parece el mar Ni en el cielo calienta el sol Ni los campos lucen igual Si me falta tu amor Que tienes, niña bonita, que al verte, niña bonita Toitas, niña toitas, mis penas desaparecen, ay mi niña Que tienes, niña bonita, las rosas de tus mejillas Que tienes, niña bonita, que todo me sabe a poco si no tengo tu calor ¿Qué será, será, lo que tú tendrás, niña bonita? ¿Qué será, será, lo que tú tendrás, que no puedo ya quitar de mi mente tu resplandor? ¿Qué será, será, lo que tú tendrás, pequeña mía? Que ni azul me parece el mar, ni en el cielo calienta el sol Ni los campos lucen igual, si me falta tu amor Que ni azul me parece el mar, ni en el cielo calienta el sol Ni los campos lucen igual, si me falta tu amor Que ni azul me parece el mar, ni en el cielo calienta el sol Ni los campos lucen igual, si me falta tu amor No quiero que me supliques Que yo te quiera, no quiero verte llorar Ni quiero que pases pena Despreciaste mi cariño cuando yo te lo entregaba Y un cuchillo me clavabas en mitad del corazón Lo mismo que estás sufriendo, yo también por ti sufrí Hazte cuenta que me he muerto Y no te acuerdes de mí No te puedo creer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo creer Apártame de tu pensamiento Un día te quise Y al verme llorando Tú te reías de mí padecer Ahora es tarde, no hay remedio Yo no te puedo creer Yo bien quisiera quererte Pero no puedo La culpa no tengo yo Ni mando en mi pensamiento Tú jamás podrás negar lo que te quise ciegamente Y que esclavo estuve siempre de tu gusto y voluntad Si ahora ya no te quiero Si ahora ya no te quiero No te debes de quejar Que te pago con monedas Que me enseñaste a cuñar No te puedo creer No te puedo creer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo creer Apártame de tu pensamiento Un día te quise Un día te quise Y al verme llorando Tú te reías de mí padecer Ahora es tarde, no hay remedio Yo bien no te puedo creer Dime qué es lo que tienen Que me cautivan Que me cautivan Esos ojitos negros Cuando me miran Cuando me miran Dime qué es lo que tiene Que me embeleza Que me embeleza Esa boquita tuya Cuando me besa Cuando me besa Cuando te tengo cerca Yo no respondo Yo no respondo Y pierdo la cabeza Porque te siento hondo Muy hondo Dime qué es lo que tienes Dime lo que me das Porque te estoy queriendo Cada vez más y más Dime qué es lo que tienes Que voy a enloquecer Te estás pensando siempre En tu querer Quiero vivir contigo Intensamente Intensamente Esta pasión que brota En mi pecho ardiente En mi pecho ardiente Y consumar Y consumar mi vida Con este idilio Con este idilio Que es la razón Y causa De mi delirio De mi delirio Cuando te tengo cerca Yo no respondo Yo no respondo Y pierdo la cabeza Porque te siento Hondo Muy hondo Dime qué es lo que tienes Dime lo que me das Porque te estoy queriendo Cada vez más y más Dime qué es lo que tienes Que voy a enloquecer De estar pensando siempre En tu querer De estar pensando siempre En tu querer De estar pensando siempre En tu querer Con las flores que riega Con las flores que nacen en tu ventana Voy a hacerme la hebilla De mi canana Y después te pediré Besar tu boca Y verás que sin querer Te vuelvo loca Besos y flores Flores y besos Yo solo vivo Solo por eso Por un amor que te daré De noche y día Sin descansar Te besaré Centroña mía Besos y flores Flores y besos Yo solo vivo Solo por eso En el monte Cazando Sobre la nieve Yo te llamo Tengo bajito Por ver si vienes Y galopa Mi potro Por las montañas Para verme Y yo Por tus pestañas Y después Te llevaré Con mi caballo A poner mi corazón Sobre tu labio Besos y flores Flores y besos Yo solo vivo Solo por eso Por un amor que te daré De noche y día Sin descansar Te besaré Centroña mía Besos y flores Flores y besos Yo solo vivo Solo por eso Besos y flores Flores y besos Yo solo vivo Solo por eso Amarraíta en la orilla Dándole besos al río Esta cautiva la barca Y el barquero se ha dormido Anda vete Y no lo llame Que no te contestará Que fue a la fiesta Del pueblo Y vino esta madrugada Que está enamorado El pobre barquero Y se ha emborrachiao Diciéndola quiero La pena es que Ella no le quiere a él Y desesperado Desesperadito Le ha dado por beber Ya el barquero En su barquita Se le ve cruzando el río Y a la hora que lo llame No lo encontrará dormío La que tanto camelaba Con otro se va a casar Por eso desengañao Va diciendo en un cantar Mi novia en mi barca Y en ella confío Mi novia en mi barca Mi vida es el río Mi barca bonita Que viene y que va Y me da consuelo Y me da consuelo Y felicidad Mi barca bonita Mi barca bonita Que viene y que va Y me da consuelo Y me da consuelo Y felicidad Y me da consuelo Y me da consuelo Y felicidad El río de tu amor Es de agua transparente Y yo voy nadando en él Me lleva tu corriente El río de tu amor Lleva tranquila el agua Y crece un poco más Cada día que pasa El río de tu amor Me va arrastrando a mí Y aunque me pueda ahogar Yo no quiero salir Me lleva, lleva Y yo me dejo Voy hasta el fondo Porque te quiero Me lleva, lleva Y yo me dejo Voy hasta el fondo Porque te quiero El río de tu amor Lleva templada el agua Y yo me baño en él Bajo la luna clara El río de tu amor Me lleva de cabeza Es un brazo de mar Con una fuerza inmensa El río de tu amor Me va arrastrando a mí Y aunque me pueda ahogar Yo no quiero salir Me lleva, lleva Y yo me dejo Voy hasta el fondo Porque te quiero Me lleva, lleva Y yo me dejo Voy hasta el fondo Porque te quiero Me lleva, lleva Y yo me dejo Voy hasta el fondo Porque te quiero Me lleva, lleva Y yo me dejo Voy hasta el fondo Porque te quiero Me lleva, lleva Y yo me dejo Voy hasta el fondo Porque te quiero Me lleva, lleva Te vi cruzando la plaza Y no sé lo que me diste Te vi cruzando la plaza Y tanto me enloqueciste Que en otra cosa No pienso Que en el fuego Que encendiste Hay caridad Tú eres mi vida Hay caridad De mi pasión Hay caridad Al te dejar Por caridad Mi corazón Te busco Te busco Te busco mi madrugada Cuando soñaba Despierto Te busco mi madrugada Y al encontrarte Me entero Que ha de casarte Mañana Con mi mejor Compañero Hay caridad Tú eres mi vida Hay caridad De mi pasión Hay caridad Has de dejar Por caridad Mi corazón De tu vera He de marcharme Aunque deje lo que quiero De tu vera He de marcharme Porque soy un hombre entero Y yo no quiero mancharme Con amor Es traicionero Hay caridad Tú eres mi vida Hay caridad De mi pasión Hay caridad Has de dejar Por caridad Mi corazón Porque soy hombre sensato Y tú una mujer honrada Porque soy hombre sensato Al que es amigo de vera Yo no puedo traicionarlo Por la sangre de mi vena Hay caridad Tú eres mi vida Hay caridad De mi pasión Hay caridad Hay caridad Has de dejar Por caridad Mi corazón Hay caridad Tú eres mi vida Hay caridad De mi pasión Hay caridad Has de dejar Por caridad Mi corazón Hay caridad Has de dejar Por caridad Mi corazón Mi copla nace del viento De un cielo lleno de estrellas De un loco con sus lamentos Del vino de una botella De un loco con sus lamentos Del vino de una botella Vente conmigo niña no llore más Porque tu sufrimiento me va a matar Vente conmigo niña no diga no Porque tu eres la dueña de mi corazón De un niño que está riendo De un caballo desbocado De un pobre que está pidiendo De un pobre que está pidiendo De un rosal que se ha secado Vente conmigo niña no llore más Porque tu sufrimiento me va a matar Vente conmigo niña no diga no Porque tu eres la dueña de mi corazón Mi cante nace de un beso De un amor o de una pena De un juramento o de un rezo De un preso o de una condena De un preso o de una condena Vente conmigo niña no llore más Porque tu sufrimiento me va a matar Vente conmigo niña no diga no Porque tu eres la dueña de mi corazón De un amigo que te engaña De una mujer que te quiere De una copa que se empaña De una copa que se empaña De una carta que no viene Vente conmigo niña no llore más Porque tu sufrimiento me va a matar Vente conmigo niña no diga no Porque tu eres la dueña de mi corazón Vente conmigo niña no llore más Porque tu sufrimiento me va a matar Vente conmigo niña no diga no Porque tu eres la dueña de mi corazón Vente conmigo niña no llore más Porque tu sufrimiento me va a matar Vente conmigo niña no llore más Vente conmigo niña no llore más Vente conmigo niña no llore más Dímalo bueno, olvídalo ya Todo lo ha pagado, tu carne morena Yo no te maldigo que estamos en paz No te quiero, no me quieras Si tú me lo diste yo nada te pedí No me eches en cara que todo lo perdiste También a tu vera yo todo lo perdí Bien pagada Tenía mala bien pagada Porque tu beso compré Y a mí te supiste dar Por un puñado de barnes Bien pagada Bien pagada Bien pagada Fuiste mujer No me engañas Sé que hay otro No pienso por eso en tu falsedad Tú no te vendiste Me distes un beso El único beso Que está sin pagar No me pide No me pide No te llevas Entre estas paredes Todo se quedó Todo se quedó Yo compré Y a mí te compré Y a mí te supiste dar Por un puñado de bar Por un puñado de barnes Bien pagada Bien pagada Bien pagada Bien pagada Cuando paso por tu calle Camino de la cañada Camino de la cañada Niña de los ojos verdes Y te veo Y te veo en tu ventana Y te veo en tu ventana Entre rosa y claveles Pongo mi caballo a la paso Para mejor contemplarte Que me he jurado a mí mismo Que si una vez Que si una vez tengo un hijo Tú serás quien lo ama amante No me pidas que te olvide Niña de los ojos verdes No me pidas Imposible Niña, niña Que me pierdes Pero dime Dime, dime Dime niña Que me quiere Hasta mi caballo sabe Cómo te quiero Y te quiero Niña de los ojos verdes Que me lleva Hasta tu calle Y en tu puerta Se detiene Y hasta mi perro Que era Un cascabel de alegría Anda la pobre criatura Desde tu puerta La mía Y de mi puerta La tuya No me pidas No me pidas Que te olvide Niña de los ojos verdes No me pidas Imposible Niña, niña Que me pierdes Pero dime Dime, dime 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 niña Que me quiere No me pidas No me pidas Que te olvide Niña de los ojos verdes No me pidas Imposible Niña, niña Que me pierdes Pero dime Dime, dime 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 niña Que me quiere Me preguntan que por qué salgo contigo Me preguntan que por qué te quiero tanto No comprenden que seamos más que amigos Ni que yo me pase el día suspirando Que sabe la gente Lo que tú me gustas Que saben las cosas que siento por ti Y por eso siempre Cuando me preguntan A todos y a todas Yo les digo así Me gusta mi novia ¿Por qué? Por su palmito Me gusta mi novia ¿Por qué? Por sus ojitos Porque tiene la cara morena Porque sabe quitarme las penas Me gusta mi novia ¿Por qué? Por muchas cosas Me gusta el salero Que tiene al andar Y cantando, riendo y llorando Mirando y besando Me gusta mi novia Y cantando, riendo y llorando Mirando y besando ¿Por qué? Me gusta mi novia Me preguntan Que si vamos a casarnos Me preguntan Que si estoy en mis cabales Y hay quien dice Que debemos separarnos Porque solo voy buscando Tus caudales Que sabe la gente Lo que tú me gustas Que saben las lucas Que siento por ti Y por eso siempre Cuando me preguntan A todos y a todas Yo les digo así Me gusta mi novia ¿Por qué? Por su palmito Me gusta mi novia ¿Por qué? Por sus ojitos Porque tiene la cara morena Porque sabe quitarme las penas Me gusta mi novia ¿Por qué? Por muchas cosas Me gusta el salero Que tiene al andar Y cantando, riendo y llorando Mirando y besando Me gusta mi novia Y cantando, riendo y llorando Mirando y besando ¡Por qué! Me gusta mi novia Todo pasó Por una rosa Yo la corté Cuando te vi Y te la vi Por esas cosas Sin esperar Nada de ti Bendita sea la rosa Que corté De mi rosada Que tengo por una rosa La mayor felicidad Todo pasó Por una rosa Yo te la vi Sin intención Pero sentí Y no sé No sé qué cosa Que separó Mi corazón Bendita sea la rosa Que corté De mi rosada Que tengo por una rosa La mayor felicidad Todo pasó Todo pasó Por una rosa Todo pasó Por esa flor Yo te beso Yo te besé Y no sé qué cosa Yo te beso Que tengo por una rosa La mayor felicidad Con la faldita plancheada Y encajes de garacola La niña baila La niña baila una rumba Descalza Junto a la sola Búscala marinero Y cántale con guitarra Y arrúllala con lucero Por las espumas del agua Y cántale marinero A la niña enamorada A la niña enamorada La niña le ha preguntado Al faro del rompeola Si aquel velero que viene Tiene bandera española Búscala marinero Y cántale con guitarras Y arrúllala con lucero Por las espumas del agua Y cántale marinero A la niña enamorada La niña espera un velero Que viene de tierra extraña Con los papeles firmados Para casarse mañana Búscala marinero Y cántale con guitarras Y arrúllala con lucero Por las espumas del agua Y cántale marinero A la niña enamorada 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 A la niña enamorada Y cántale marinero Y cántale marinero Con un cuerpo muy gitano Y muy graciosa en el altar Y unos ojos muy negritos Que asesinan al mirar Un clave es su botita Que jamás se marchitó Cientecitos de alelíe Julio Romero Julio Romero Más re bonita No la pinto Te quiero Porque te quiero Porque me sale del alma Por tus ojitos Demora Purita Cristiana Te quiero Porque te quiero Como a ninguna Que re Ay que me muero De pena Morena Por tu querer Cuando suena la guitarra Con la prima y el bordeaux Va diciendo con su acento La penita de un amor Una copla Una copla que se aleja Y en la copla Un corazón Florecilla Y hace una reja Que son testigos Del juramento De una pasión Te quiero Porque te quiero Porque me sale del alma Por tus ojitos Demora Morita Cristiana Te quiero Porque te quiero Como a ninguna Que re Ay que me muero De pena Morena Por tu querer Sé que pronto Sonarán las diez Y será El final Lentamente Lentamente Tú te marcharás Sin decirme Adiós Porque a las diez Te perderé Y si mañana Y si mañana Tú volverás Me preguntaré En soledad Me quedaré Buscando huellas Sobre mi cuerpo De tu querer Y cuando nuevamente Te perderé Te perderé Y si mañana Tú volverás Me preguntaré En soledad Me quedaré Buscando huellas Sobre mi cuerpo De tu querer Sé Sé Que pronto Sonarán las diez Y será El final Lentamente Lentamente Tú te marcharás Sin decirme Adiós Porque a las diez Te perderé Y si mañana Tú volverás Me preguntaré En soledad Me quedaré Buscando huellas Sobre mi cuerpo De tu querer Y cuando nuevamente Tú llames A mi puerta Ay, cómo te amaré Cómo te amaré Ay, cariño mío Muy juntos estaremos Sin preguntarnos nada Viviendo de una vez Toda la pasión De tu amor y el mío Y soñaremos juntos Uno momento solo Sin prometernos nada Cariño mío Para después Porque a las diez Te perderé Y si mañana Tú volverás Me preguntaré En soledad Me quedaré Buscando huellas Sobre mi cuerpo De tu querer Porque a las diez Te perderé Y si mañana Tú volverás Me preguntaré En soledad Me quedaré Buscando huellas Sobre mi cuerpo De tu querer Porque a las diez Te perderé Y si mañana Tú volverás Me preguntaré En soledad En soledad Me quedaré En soledad En soledad Me quedaré En soledad En soledad Gracias por ver el video.